La Danza Contemporánea Los elementos básicos de la danza, que es principalmente el tiempo, el espacio y la energía. Me enamoré inmediatamente del proyecto porque considero que es muy, muy importante en estos momentos de la crisis social que estamos viviendo en México. Y cuando me dijeron que era principalmente para niños, eso fue lo que me atrapó. El hecho de poder contribuir con algo más relacionado con el arte para los niños.